Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya se ha celebrado el nuevo evento Dragon Ball Battle Hours El nuevo evento que estábamos esperando hoy 3 de diciembre con novedades en torno a los videojuegos de Dragon Ball Y hay muchas cositas, muchas novedades que os van a gustar muchísimo Y vengo aquí a este vídeo a comentarlas Por eso es importante que todo el mundo ahora mismo active el botoncito de la campanita Y le de al botoncito de like Antes de empezar con el vídeo, que os parece si compramos los nuevos diseños que hay en la tienda Para que los veáis, que son bastante interesantes Tenemos a este, que está bastante bien, la verdad es que este diseño me ha gustado Tenemos el de Vegeta, que también es un diseño bastante entretenido y bastante chulo, como estáis viendo aquí Tenemos este diseño de las escenas del DLC 14 Que también están muy bien, me gustaron bastante estas escenas CGI, la verdad, tengo que decirlo Y luego tenemos por último esta captura que también está muy, pero que muy bien Estos diseños me gustan porque forman parte de las escenas CGI y todo eso Y la verdad es que está, pues, bastante bien Vamos a comprarlo y ahora sí que sí podemos hablar de este fantástico Bueno, me voy a ir a una esquinita Me voy a venir aquí tranquilamente Voy a hablaros aquí tranquilamente, vale, tranquilamente Tranquilamente Y ahora sí que estoy dispuesto a hablaros acerca del nuevo evento Que se ha celebrado de Dragon Ball Battle Hours Que es un evento donde reúnen un montón de noticias de videojuegos de Dragon Ball En esta ocasión hay bastantes novedades sobre tres videojuegos Uno es el Dragon Ball Card Games Luego hablaré de este Otro es el Dragon Ball FighterZ Y otro es el Dragon Ball Legends, vale No ha habido nada de Xenoverse, no ha sido un evento grande El evento grande lo preparan para marzo, vale Esto lo comentaremos luego Pero, en primer lugar, han presentado, pues bueno Lo que son unos torneos que se van a hacer a partir de 2023 De Dragon Ball FighterZ, vale Recordad que en Dragon Ball FighterZ Está pendiente el tema de poder actualizar el juego a versión de PS5 Y todo eso, vale Después de eso, nos han anunciado un nuevo videojuego de Dragon Ball Para móvil y para PC Se trata del Dragon Ball Super Card Game Un videojuego de cartas que ya está en Japón Y que seguro que habéis visto en algunos vídeos Aquellos fans empedernitos de Dragon Ball Y que estos, digásemos Estos, digásemos estos videojuegos Versión móvil y versión PC Van a tener personajes de Dragon Ball Super Es un juego de cartas de Dragon Ball Que puede estar bastante bien, vale Esa es la novedad Un nuevo videojuego que viene a Europa de Dragon Ball Pero para móviles y PC Y luego tenemos lo que viene siendo el Dragon Ball Legends Donde también van a hacer un torneo Parecido al de Dragon Ball FighterZ, vale Este torneo se va a celebrar en 2023 Ha sido un evento bastante cortito Pero sí que es verdad Que en este evento Se ha dado fecha para otro Y es en marzo De 2023 Ya os dije que se iba a anunciar el anime Y que probablemente en 2023 se anunciaría El proyecto de Dragon Ball Xenoverse 3 Es lo que dijeron los insiders más conocidos Con lo cual Se están estableciendo y cumpliendo las fechas Se está cumpliendo todo eso Y solo queda esperar Eso es lo que hemos vivido en el evento De Dragon Ball Battle Hours Yo no le he podido grabar Ni hacer cobertura en directo Porque era cortito El evento ha durado unos 38 minutos Con lo cual Han estado hablando de cositas Han jugado un par de combates Y poco más, vale Esto es resumido Y resumido rápido Para que no os chupáis un vídeo De 10 minutos Mañana os voy a subir algo interesante Acerca de recompensas Y cositas importantes En Dragon Ball Xenoverse 2 Así que estaros atentos Redes sociales en la descripción Twitch Seguidme Porque voy a jugar a un montón de videojuegos Que os van a gustar Y sobre todo El canal oficial de Gameplays Que ahora con el trabajo y la reforma Está un poquito parado Pero va a volver enseguida En cuestión de nada Saiyans Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Espero que me sigáis Y sigáis disfrutando De estas grandes aventuras Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre Muchas gracias Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!